Cara de mono con pandereta. El gesto es el de una mirada que si bien apunta al interlocutor, por dentro está vacía, perdida, y uno es capaz de ver adentro de las pupilas lo que está pasando en su cerebro en ese momento. Un muñeco a cuerda, un mono tocando los platillos. La expresión sería lo mismo que clavar el visto en las redes sociales, una especie de te escucho pero la verdad me importa un bledo. Lamentablemente es ver como en los bares las personas le tienen terror estar solas y presentes. Si alguien está solo y su alma en un barbo, en un colectivo, lejos de dedicarse a la contemplación activa de lo que pasa alrededor, su atención está puesta en el teléfono siempre o cada vez con menos frecuencia que está puesta en la ventana pero con una mirada ensimismada que denota a las claras el simio musical que tiene adentro. A veces el muñeco no solo toca la pandereta sino que es el mono orquesta, tiene toda la sinfónica de bien en la cabeza. Eso es cuando notamos que el otro no nos está prestando atención porque simplemente está pensando en mil cosas que lo atormentan. Sin embargo, en estas épocas de mucha agitación a nivel político y que cualquier frase puede disparar catástrofes o peleas sin sentido, la cara de mono con pandereta es una herramienta vital de supervivencia. Hay personas con las que no se debe discutir. Por ejemplo, con la depiladora que tiene el poder de poner cera caliente en tu entrepierna o con el odontólogo que te tiene sumisamente bajo el torno. En estos casos, ante una opinión contraria a la propia, aconsejo poner cara de póker, de A4 o hoja en blanco o de mono con pandereta mientras que para sus adentros canta la CDG o dale a tu cuerpo de alegría Macarena. Y aquí cabe la pregunta ¿En qué momentos o con qué personas vos siempre pones cara de mono con pandereta?